Hello to the girls and gays El día de hoy les traigo un vlogcito Ya que para hoy tengo bastantes cosas por hacer Para comenzar es el cumpleaños de mi mamá Así que vamos a ir a tomar desayuno a la calle Luego tengo que regresar probablemente a cocinar Luego tengo terapia Después de terapia tengo que ir a comprar algunas cositas Para mi rostro porque ha amanecido inflamado Y segundo está el acné irritado Tanto que no podía acostar el rostro en la almohada en la noche Y me ha dolido muchísimo y casi no pude dormir por eso Después voy a regresar a casa Y vamos a celebrar el cumpleaños de mi mamá Y por último creo que tengo que hacer tarea en la noche Así que pues eso sería mi día Me voy a poner este pantalón de aquí Que es como mi... No sé, siempre me lo pongo, lo amo Con esta casaca de aquí Que también es mi favorita Porque uno es verde y dos Ahorita les voy a mostrar Ok, esta casaca era de mi papá Y lo que más me gusta es que tiene un bolsillo interno Miren Me parece genial Así no voy a llevar absolutamente nada Siempre me gusta como... O sea, nada especial Siempre me gusta como meterle algo ahí Como para sentir que está llevando algo secreto Me gusta porque parece una serpiente Mis aretes de mariposita que me pongo todo el tiempo Puedo tener, no sé, mil pares de aretes Y siempre me voy a poner estos de aquí Me toca hacerme el skin care Y tengo que lavarme el rostro Y tengo mucho miedo Porque pues me está ardiendo por sí Así que no sé qué voy a pasar Ya empecé el tratamiento dermatológico Así que... Eso Buenos días Artemis Aquí me estoy colocando mi vincha Para poder lavarme el rostro tranquilamente Porque se me viene todo el cabello a la cara De mí me colocó mi gancho Ese gancho lo amo realmente, ¿saben? Y bueno, no sé qué está haciendo hoy Ahora me lavo las manos primero Para que no vaya a llevar nada sucio a la cara Y ahora les dejo con el sonido Aquí estaba mojando mi rostro Para poder aplicar el limpiador facial Y pues aquí me aplico el limpiador Escuchen lo bien que suena la espumita Aquí me lo estoy retirando Luego aplico esta broma facial De conejito Cremita hidratante Y protector solar Aquí estaba mostrando que Bueno, se colocan dos dedos Cuando es en cremita Y pues nada interesante aquí Solamente me lo estaba aplicando En todo el rostro Este protector solar Me deja como un poco Más blanca Deja como Sí, un poquito más blanca Y no me está yendo muy bien Con este protector solar Pero pues Ni modo, ¿oigues? Aquí me estaba haciendo las cejas Tocaba maquillarme En realidad ya no estoy usando tanto maquillaje Desde que empecé en lo del skin care También porque me da miedo No sé Que pase algo con mi acné Entonces me maquillo las cejas Aquí me estoy poniendo tinta de labios De vez en cuando miraba La cámara Porque tenía miedo que Que no se esté grabando Amo esa tinta de labios Les juro Ahora me estaba poniendo Un bálsamo Me encanta utilizar Iluminador En la nariz Se ve como No sé Se ve un puntito bien tierno Me gusta mucho Y ya estamos Ahora me estaba peinando Y mi cerquillo está muy rebelde Porque como suelo utilizar La vincha esa A veces me voy a dormir Con la vincha puesta Para que no se meta el cabello Pues En mi cara Después de haberme puesto cremas O así Para irme a dormir Entonces se me está quedando El cerquillo con esa forma Bueno, aquí estaba colocándome Un sellador de puntas abiertas Y también creo que es como antifreeze Así que me lo estaba poniendo En las puntitas de mi cabello Y ya estamos Aquí solo mostraba El desayunar Antes de Dios Aquí estaba yendo camino A desayunar Con mi familia Llegamos al lugar Y yo me pedí Un triple de palta Huevo Y tomate Con un cappuccino Que por cierto Estaba rico Sí Pero el triple Estaba buenazo Luego almorcé Y me fui corriendo A terapia Casi ni pude grabar El camino La comida La comida por sí Ya no la pude grabar Saliendo Fui a la farmacia Por mi tratamiento Lo compré Y me dio risa Porque uno de ellos Estaba refrigerado Y me lo tuvieron que dar Con esta bolsita Que estaba helada Por cierto Pero era muy chistoso La gente Me miraba como medio raro Llegué a casa Y bueno Estoy mostrando aquí Los pasteles Bueno Los postres Que hizo mi hermana Para mi mamá Por su cumple Estuvimos cantando Karaoke Con mi familia Creo que está grabando ahí Una de Natalia La Forcade Hasta la raíz creo Decidí pasar tiempo Con mi familia Así que no pude grabar más Pero bueno Me hacía Fui a hacer mi skin care Y aquí Antes de irme a dormir Estaba aplicándome El tratamiento Del acné Que compré Y bueno gente Eso fue todo Y nos vemos La siguiente semana Espero Tengan un lindo fin de